Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Cuando la gente oyeron el ritmo de mi montuno Cuando la gente oyeron el ritmo de mi montuno Tirando pasos dijeron como barreto no hay uno Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Quiero que todos lo sepan cuando le ofrezco mi mano Ay, quiero que todos lo sepan cuando le ofrezco mi mano Oigan, boricua y cubano, Dios dice somos hermanos Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Linda melodía con salsa ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 y dulzura, santa y dulzura, santa y dulzura, te traigo santa y dulzura para gozar, te traigo santa y dulzura para gozar. Santa y dulzura